Platicando, se platica sabroso con Selena, se aprende muchas cosas, pero yo quiero que me platiques de estos chamacones, de estos dinos. ¿Por qué los dinos? Chamacos y chamacas. Chamacones y chamacas, no, pero la chamaca está tremenda, está chamaca. Sí, ella es mi hermana, su sexo. Su hermana. Fuerda aplauso. Su sexo, que siempre te acompaña, una cara lindísima. Mira, pero, ella es la única baterista en el estado de Odeja, femenina, que toca las baterías. Y pues me siento muy orgullosa porque ella ya es mi hermana. Muy bárbara, pero bárbara, de verdad, tremenda, guapísima. Oye, una cosa, te cuidan, las cuidan, se portan bien estos muchachos. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que no. Cuando hay muchachas, pues, es otra cosa, ¿no? Sí, te abandonan, se enlocan. Se alocan, sí. De plano, muchachos, ¿qué pasó? ¿Por qué, por favor? ¿Qué es esto? Yo tengo un regalo para Vero. Es uno de mis señas de ropa. Ay. No, me da pena porque yo no tengo rogando para ella. Bueno, para mí es muy especial. O sea, supuestamente en este programa no dábamos regalos, por eso no tengo regalo para ella. Ay, pero no, 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 Mercedes, es un regalo. Es el primer muestra de mi ropa para mi tienda. Ah. Y pues, yo creo que lo abres para que... ¡Uy, Dios! Un poco como la madrina. ¡Guau! Voy a estrenar modelito de Selena, a ver. Miren. O sea que todavía no abres tu tienda. Todavía no abres la tienda. Y ya... Ah, oh, y la etiqueta y todo. Déjenme enseñarles. Déjenme presumirles. Selena. Ok. ¡Guau! Una mini... ¡Mini, mini! Te prometo que me lo voy a poner, ¿no? De los programas. Ah, sí, cómo no. Me va a quedar, pero pues... ¡No, oye, para que lo quede morita! Me lo pongo para otro siquiera para que me sirva y no tenga que gastar para otro. ¡No!